Vamos a descubrir cómo es el nórdico plumón de Picolim Home, que podrás encontrar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Como ves, te llegará en esta práctica funda de tela con asas y cremallera. Lo tienes disponible en gramaje de 250, como este que te presento, o en 220 gramos. Ambos son perfectos para temperaturas medias, de unos 20 grados aproximadamente, y está disponible en medidas para camas desde 80 hasta 180 centímetros de ancho. Esta versión está rellena por un 90% de plumón de pato y un 10% de pequeñas plumas, lo que hace que sea muy ligero, pero a la vez cálido y transpirable. Solo se podrá limpiar en seco. El tejido exterior es de algodón 100% con tratamiento downproof, que impide que el plumón se salga. Está confeccionado en cuadros de 30x30 en color blanco y, como puedes ver, lleva un ribete en los bordes en color topo.